Trabajamos como dos, no como tu raza, todo vapor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Los hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar Si te pones a pensar La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Si aprendemos a escuchar Quizá podamos juntos caminar De la mano hasta el final De la mano hasta el final Yo aquí y tú allá De la mano hasta el final Los hermanos ya no se deben pelear Es momento de cambiar Es momento de recapacitar Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor, it's time to change, it's time to change El odio por amor, es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor